Música 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 Lo que haces cuando llamo y si me dices que me amas, que me amas Te juro que todo el eterno es tiempo para volver a amarte De todo el que me robas acá Te amo, te juro que te quiero que te amo Que soy mi divertido para desfraz, mi vida y mi vida para amarte Y lo vivo para darte en mi amor, que no te quiero enseñar Te amo y te juro que se te— Te amo y te amo y te amo y estoy en mi vida que no me hace falta Y no te amo, te amo y te amo y te amo y te amo, te amo y te amo y te amo Y me damos tu corazón y me voy a pedir que te amo y te amo y te amo Deja estar conmigo y te amo y me honey Porque tú no te amo y me vas a llorar, que te amo y te amo Gracias por ver el video.